Vamos a ver, punto de inflexión. Siempre te van a poner una de grado 3, de grado 2 es una chorrada, pero te voy a empezar con una de grado 2 para que veas porque es una chorrada. Voy a empezar con esta, que va a ser los puntos de inflexión de esa función. ¿Cuál es el punto de inflexión de esa función? Pues hay que hacer la segunda derivada igual a la 0. Entonces tú haces la primera derivada, haces la segunda derivada. ¡Uy! ¿Puedes hacer esto? No tiene punto de inflexión. Un punto de inflexión te lo voy a dibujar. Una parábola, que es esto, no puede tener punto de inflexión. Un punto de inflexión es cuando cambia de cóncava a convesa. Esto es un punto de inflexión. Vale. O al revés. Pero no he entendido lo del clima. ¿Puedes repetirlo? Hay que hacer, para calcular los puntos de inflexión de una función, hay que igualarla a 0. Digo, hay que hacer la segunda derivada igual a la 0. Vale. Eso es la segunda derivada, pero esto nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque esto no tiene punto de inflexión. Esto no cambia de cóncava a convesa, ni de convesa a cóncava. Siempre es cóncava o siempre es convesa. De hecho, esto es positivo, quiere decir que es cóncava. ¿Vale? Y si le pongo menos x cuadrado, que es así, ¿cómo es? Que la segunda derivada de la menos 2 es convesa. O sea que ya sabéis que la segunda derivada, si la segunda derivada es mayor que 0 es... Yo ya paso a decir cóncava y convesa. Porque todos los años lo cambian. Y la otra que hice con cóncava y con cóncava y con cóncava y con cóncava y atrás. Y la mía decía... ¿Un besito? Convesa. Sí, un beso. Esta es la de chavila, de convence. ¿Y aquí hay un tabacilato, señora? Señora, respéteme. La segunda derivada es que es mejor que... Siempre tenéis que hacer la segunda derivada. Está triste, sí. Es que después pone algo de tercera derivada y que no... No haces la derivada, mírate. Te voy a enseñar a la nena y no haces la tercera derivada. Y cuando es cero es un punto de infección. Vale. ¿Borro? Sí. Después tengo curso. Vengo a la 8. ¿Vale? Bueno. Yo es que vengo a la 8. ¿O venía a las 9? No, no. ¿Venía a las 9? Es verdad. ¿Cuándo se termina a las 8? ¿El sábado o a las 9? No, no. El sábado no. En el juego. Ah. No, putada. Ya puedo hacer esto, ¿vale? Voy a hacer la primera derivada. ¿Vale? Voy a hacer la segunda derivada. ¿Vale? La B igual a cero. X igual a cero. Pues X igual a cero es el punto de infección. Me hago una raya. Lo de la tercera derivada, yo me lo ahorro haciendo las rayas. Pero entonces tú primero tendrías que hacer lo de concave con veces y lo facilita, ¿no? No, ahora estoy haciendo lo de concave con veces. Entonces, esto es igual que el crecimiento y el decrecimiento. Es lo mismo, solo que con la segunda derivada. Y ahora con un punto de aquí. Con un punto de aquí. Y hago la segunda derivada, menos uno, y me da... Sí, pero eso es lo que no tiene que ser con la segunda derivada. La segunda derivada. Igual que el otro que el otro. Lo mismo que el crecimiento y el crecimiento. Como me da negativo, ¿cómo es? El mismo. O con... Triste. Triste. Se acabó. Vale, triste. Triste. O concavaron de... Es muy bien. Y aquí 21, 24, con cero. Y entonces, ¿cuándo tendrías que poner cero punto de inflexión? Sí. Punto de inflexión, X igual a C. Es concava de cero más infinito. Es pesa. Punto. Pero entonces, yo lo entiendo porque en la página de allá no es lo de la tercera derivada. Y eso, ¿qué es para comprobar? Bueno. Es que no sé si me van a pedir la comprobación. Pero para comprobarlo, yo hago la raya y hay veces que te da los dos iguales. Pues si te da los dos iguales, no es un punto de inflexión. Ya da distinto que un punto de inflexión. Pero entonces, haciendo esto, ¿no es eso que se da el punto de inflexión? No. Pero como vas a hacer la raya, si te da distinto, es un punto. Si no, no, es un punto. Vale. No sé.